Buenos días, queridos compatriotas, un cordial saludo para cada uno de ustedes. Bendiciones. Me he conectado un momento para dejarles un mensaje. Aquellas personas que tanto daño le hacen a los más débiles por beneficiar a los más fuertes. La noticia del fallecimiento del periodista Alfredo Pinargote, que obviamente es doloroso para su familia y para la cual pues expreso mis condolencias. Porque yo siempre digo, jamás le desearé el peor o lo peor o peor la muerte, ni a mis enemigos, a nadie. Para todos siempre les digo que Dios los bendiga, sean que estén alineados o no a una misma ideología. No podemos ser personas que juzguemos y desearle mal a nadie por no pensar iguales. Pero lo que sí es cierto, el mensaje que nos deja la partida de un periodista como Alfredo Pinargote, que tanto defendió a esas élites de poder, que tanto defendió a ese grupo de poder, que tanto defendió a aquellos que pautaban sumas millonarias para los medios informativos y que siguen pautando fortunas millonarias para algunos periodistas que son lacayos de la sociedad ecuatoriana. Este mensaje es claro para esos periodistas que defienden a toda costa los bolsillos de la burguesía, los bolsillos de las mafias políticas, los bolsillos de los políticos corruptos que sólo empobrecen una nación y destruyen la economía. El mensaje es claro. Se fue Alfredo Pinargote. Pregunto yo, ¿acaso en esa caja, en esa tumba donde va a descansar, ingresará el dinero que recibió? Allí ingresará el carro que compró, la finca, la casa. ¿Acaso allí se llevará todo? Por lo cual peleó para defender a sus patronos, aquí, humillando a las grandes mayorías del pueblo ecuatoriano. Defendió hasta el último a esas mafias de poder. Ustedes lo saben. El pueblo lo sabe. Sin embargo, le pedimos a Dios que lo reciba en su gloria, porque como siempre digo, no podemos juzgar a nadie. Eso sólo lo hace Dios. Es el que premia, es el que castiga, es el que nos da las bendiciones, es el que nos da, es el que nos quita. Pero el mensaje es claro. No podemos decir que somos superiores a nadie, porque en el momento de la partida, todos somos iguales. No importa si estás dentro de un manzuleo gigante de lujo, no importa si estás en la tierra, no importa dónde te entierren, igual nuestro cuerpo es polvo y al polvo volverá. Esa es la realidad para aquellos periodistas que defienden a esos poderes económicos, a esas mafias políticas, a esa burguesía dorada por cuidar los centavos de los demás y también hacerse ricos. El mensaje de la partida del periodista Alfredo Pinargote es que nada se lleva, nada se lleva, todo queda acá, muchas veces para que sus herederos peleen entre sí, muchas veces, muchas veces para que aquellos se vuelvan egoístas o muchas veces para que aquello que ha conseguido desaparezca, porque lo material, nada se lleva a uno. El mensaje es claro para esos periodistas lacayos que favorecen las economías de los grandes en nuestro país, a esos gobiernos que le engañan al pueblo para hacerse más ricos. Ojalá que el mensaje de la partida de un periodista que defendió con uñas y dientes a sus patronos y a las mafias políticas, capitalistas sin importarle la vida humana, ojalá entiendan que cuando nos toque partir no nos llevamos nada, todo se queda acá y a donde vamos todos somos iguales, porque del polvo somos, al polvo volveremos. Y por otro lado, mis queridos compatriotas, es triste ver cómo el sistema de las instituciones de nuestro país da asco, da asco. Los hospitales cobran a las mujeres embarazadas para poder dar a luz, y si no tienes dinero, te toca darlo en la calle, traerlo al mundo en la calle, porque no tenemos gobiernos que sean humanistas, tenemos gobiernos que son capitalistas, ellos son los terroristas, ellos son los delincuentes, ellos son los que persiguen al pueblo cuando sale a reclamar sus derechos. Mujeres abandonadas, fuera de los hospitales, hombres y mujeres, ancianos, niños, sin derecho a salud, porque solo te engañan a través de esa prensa mañosa y corrupta, a mentirte para que tú les creas lo que ellos dicen. Algún día entenderemos que mientras nosotros no despertemos, nos seguirán gobernando las élites, las mafias, los ricos, por el poder que tienen, ese poder que le hemos dado nosotros, los ecuatorianos, los más débiles, y digo débiles porque ellos se han aprovechado de nosotros, pero en realidad somos los más fuertes, porque si nosotros tomamos la decisión de levantarnos y levantar nuestra voz, esas torres caerán, esas mafias caerán, esos ricos que han utilizado al pueblo ecuatoriano caerán, esos periodistas lacayos caerán, cuando el pueblo y las bases se muevan de verdad. Ese es mi mensaje. O despertamos ahora o callaremos para siempre viviendo en la esclavitud de cuatro o cinco sinvergüenzas y de las familias que nos empobrecen, de esas familias ricas, de esas malas familias ricas, porque hay familias que han llegado a tener sus bienes a punta de esfuerzo, sacrificio, y valorando el trabajo de aquellos que les colaboran en ese duro día a día. Hay grandes familias que sí saben el sufrimiento de sus trabajadores y extienden esa mano para que ellos también progresen, pero esas familias son muy pocas. Pero las familias burgueses de mi patria nos ven como cosa rara o como seres inferiores por el simple hecho de no estar al nivel o al estatus de ellos. Por eso nos ven y nos verán como esclavos, como peones, pero esa irrealidad tiene que cambiar. Este es el mensaje claro. Si estás de acuerdo conmigo, compártelo. Y si no estás de acuerdo conmigo, respeto tu opinión, respeta la mía, pero luchemos por un objetivo, ser un país libre de esclavitud y que haya igualdad en cada sector de nuestro querido Ecuador. No podemos seguir fomentando que otros se hagan más ricos a costillas del pueblo más sencillo. Bendiciones y que tengan un excelente fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!